Sandra, bienvenida. Vamos a proceder con la entrevista de la ciudadana Sandra Noemí Pucuc. Le pedimos que para la entrevista presente y exponga las razones que justifiquen su idoneidad para el cargo. Adelante, tiene el uso de la voz hasta por tres minutos y posterior a ello se abre una rueda de preguntas de quien así considera. Adelante, por favor, Sandra. Hola, buenas tardes, señores diputados, diputada. Antes que nada agradezco por la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Sandra Puc. Soy licenciada en contabilidad. Tengo aproximadamente diez años de experiencia en la iniciativa privada. Es la primera vez que participo en una convocatoria así. Me gustaría la oportunidad de colaborar con la titularidad de la unidad de vigilancia y la comisión de hacienda. de la comisión de hacienda presupuesto y cuenta de la H de décima legislatura constitucional del Estado, libre y soberano de Quintagarrón, para trabajar en el proceso de la planeación de la auditoría para dar los resultados con objetividad en el sistema de la información para emitir un dictamen adecuado con veracidad y siguiendo las normas establecidas en las leyes y los reglamentos según sea el caso de la auditoría. Gracias. Gracias, Sandra. Cooperos diputados, se procede con la ronda de preguntas y respuestas y o comentarios que consideren de igual manera a los observadores que se encuentran con nosotros y quieren hacer uso de la voz. Adelante. Diputado Eduardo Martínez, adelante. Gracias, diputado presidente. Decía Sandra, Noemí, ¿podría platicarnos un poco más sobre su formación, su experiencia en la materia de fiscalización? Bueno, tengo la experiencia en lo que es una iniciativa privada, en la área de auditoría. Pues ahí se rige, bueno, la auditoría pues es un poquito diferente a la gubernamental. También regimos con establecimientos y reglas y normas para llevarlas a cabo. Gracias. ¿Algún otro compañero que quisiera hacer uso de la voz? A nuestros observadores que se encuentran conectados. No es mi casa, diputado. Gracias, licenciada. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación contadora. El procedimiento es, estaremos continuando con las presentaciones de los demás candidatos, son cinco los presentados y de ahí se determinará una terna que pasará al pleno y el pleno ya será quien decida, conformado por 25 diputados. Muchas gracias. Gracias por su participación. Gracias.